¿Qué es la prevalencia de acoso escolar en las personas con TEA? El 25% de las personas con TEA son víctimas de acoso escolar en algún momento de su vida. Es más frecuente sobre todo el acoso social y la victimización verbal y en segundo lugar la victimización física. Entre un tercio y un 50% de las personas con TEA por lo menos serán víctimas de acoso escolar en algún momento de la vida. Para prevenir el acoso escolar en TEA tenemos que apoyarnos en estrategias que intenten reducir el acoso escolar a nivel educativo que como se hablaba en la ponencia, tienen que ver con hacer un estilo de una cultura en la que hay una cero tolerancia a la violencia, en la que se promueva el respeto a la diversidad, donde a los niños se les entrena en empatía, en habilidades sociales, en asertividad, que faciliten que no se produzcan de forma tan frecuente este tipo de situaciones. Y luego de forma específica los niños con TEA, creo que teniendo en cuenta que muchas veces se asocia a sus dificultades sociales o determinados problemas en el aula, hay que estar especialmente pendientes y creo que también es labor de educación y muchas veces es de sanidad que nosotros tenemos la señal de alarma de intentar proteger o por lo menos estar especialmente pendientes de esta población tan vulnerable. Las consecuencias como con todo también dependen mucho de las características del niño. Lo que nos dicen las estadísticas, lo que nos dicen los estudios es que aumenta el sufrimiento, aumenta el distrés psicológico, puede aumentar la sintomatología ansiosa, hay niños que tienden a evitar o que tienden a sentirse más incómodos en el colegio. Se ha visto también un incremento, pero también hablamos a nivel estadístico, de un riesgo de presentar autolesiones o conductas suicidas. No quiere decir que a todos les vaya a ocurrir, pero evidentemente se asocia con un sufrimiento y por tanto es por lo que es tan importante evitarlo en la medida de lo posible o sobre todo si está ocurriendo, identificarlo muy precozmente para evitar que se cronifique o que estos niños puedan volver a ser víctimas en otros momentos.